¡Ah! ¡Ah, pues! ¡No vemos! ¡Ah, sí! ¡Ya me enojé mucho, ya! ¡Ya mucha horrorita de niños tenemos! ¡Ah, sí, ya! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Yo ya me enojé a mí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Crees que no puedo, eh! ¡Ah! ¡Decime, pues! ¡Ah! ¡Ah, sí, ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Una azucarilla! ¡Comía en tierra! ¡Ah! ¡Ace, tal, este trato, hombre! ¡Ustedes! ¡Es que no es verdad! ¡Va a hacer negocio! ¡Va a hacer negocio! ¡Que me están invitando a tomar! ¡Ah, pero hace un ratito así! ¡No! ¡Un ratito de chero! ¡Que dale una a la andada, pues! ¡Pues! 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 ¡Ahorita no ha andado! ¡No ha andado! ¡Pues, no ha andado! una novilla quiere romper la alcancilla pues hay que vender una novilla hay que vender una novilla para romper la alcancilla no estamos por ese momento platiquemos como amigos entonces ya nos vamos a ir a la casa ya pueden mandar a la luz me están brindando amistad yo creo que ahorita yo he dejado al olvido todas esas cosas malas mire pues, mire y la hipota no ha llegado a la casa todavía no pues la hipota no es mi hija, es mi hija, como no me va a sentir triste nosotros sabemos que es su hija ya, hilo y no la hay, no la puede encontrar por ningún lado si, esposa de los monedos si, está hablando de eso, hombre, como va a ser esposa, esposa de quien si, de un mañoso, que el, no lo dudo yo yo no es ningún mañoso, yo soy prófugo de la justicia era, era porque don carlito ya lo levantó a la condena gracias pues, andamos con carlito mire carlito ya no me van a ayudar a ir a buscar a la uita claro que si carlito comportes es común y pareces, pareces su cabo pareces su cabo carlito no me va a hacer respeto, si pues o que, que se le olvida con quien está platicando ay carlito usted ya le va a pegar una granja grandeada no, pues que, ahí están jugando, yo no estoy para bromitas pues si don carlito, vamos a echarle unos, unos bronceados a la playa vamos a ir entonces pues los vamos a broncear y lo echamos no, que bronceado, que nada los firulaches usted no, mejor vamos a echarle una comidita por allá eso si y a la comidita le acompañamos un vinito uno, dos, tres tequilazos un vinito ahí, para calentar la sangre y que se le olvide que su hija se acompañó ajá no no, 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 no se acompañó se acompañó de alguna amiga ahí no, no se acompañó con nadie iba acompañada de una amiga porque no iba sola que por cierto aah, bueno eso si lo puedo y sube, un, eeeeh a un, la mujer que se llevó la señora que le quitó aquel otro ajá tu amante pues jajá ahí la tienes en la casa Yo lo escuché un día diciendo que se le iba a llevar a la casa y le iba a dar trabajo, pero no le sea infiel. ¿Cómo que mía es la mujer? No tengo ninguna mujer que me ha llevado para mujer que mía, a nadie. Reclámele. Cállese, ya entendí. Eso es lo que me va a reclamar. Ya, ya. Eso es lo que me va a reclamar. ¿Sí o no? Es que ustedes van de donde agarran su abombadón, un vaso que tiene. No, pues bajamos pues. Vamos. Vamos pues ahorita. Vamos, ya lo traigo pues. Oye, pues como hombre, caminen en el carrito. Ahí va. ¡Don Carlos Varela! ¡Venga! ¡Colpeo! 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 ¡No! два. Sos bros, dos. Dos. Como tan tratando la niña sigui? Las siete. ¡Oh! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no! ¡¿Qué?! ¡Es correcta! Pero es que... Yo no quiero unirme Tengo un secreto también que... nadie me sabe, solamente sí no quiero contarlo tampoco porque no quiero que me den cuenta pero... por ahí no voy a tratar de seguirme porque ya no puedo seguir aquí es que yo me voy He visto a mi esposo no he trabajado hoy Don Maestro, volví a ver qué te hizo Hablando de la rey de Roma y princesa que asoma Mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi amor, ¿y para la casa vas de nuevo? No No vas para mi casa pues ¿Por qué llevas ese maletín bebé? Véjame amor, deja hasta la sombrita Yo llevo ese maletín porque ya me voy de aquí ¿Se va de aquí? Me voy de nuevo para nunca jamás volver aquí Sí, como lo oye Sí, como de seguro ya se consiguió ahí ese que le ha puesto casa que no sé qué y hasta se la quiere llevar para otro lado No seas así hombre, va aquí te corvo porque el corvo es usted libre Yo no estoy con nadie ¿Ahorita sí está conmigo? No, pero... ¿Y por qué está viviendo ahí en esa casa? Ya Don Carlito ya me echó de ahí ¿Pero dónde te voy a agarrar, ah? La corrió Don Carlito Yo mejor me voy a ir Ah no, lo que pasa es que aquí hay otra casa como él se dio cuenta que yo hasta yo buscando problemas con él porque le dije que ahí la tenía last tal vez otra casa la quiere poner lejos ya me imagino yo ya hasta donde llega también sinvergüenza porque teniendo la casa allí que es suya anda callejeando yo no sé qué le pasa a usted Yo no ando callejeando La verdad a mí no me gusta porque la gente aún no lo critica también yo paso aquí en la calle porque ando en busca de trabajo ya termino de cortar toda esa cárcel se nota que trabajando ahí Ah, ahorita tenemos derecho a un descansito también pero ando rebuscándome y usted en vez de andar callejeando aquí en la casa estuviera ¿Y yo le estoy diciendo que ya me voy? ¿Pero para mi casa? ¿Para la casa? ¿Vaya y me preparas la comida? ¿No seas así? Y él le digo que me voy para ir a su casa y yo no te dije que le voy a hacer la comida Pues sí, es que yo no sé qué quiere usted irse lejos cree que va a encontrar la felicidad lejos la felicidad que está, ve yo no sé qué se salió a hacer de mi casa tal vez en otro lado la encuentro ¿Qué va a encontrar en otro lado? si yo aquí me voy a estar yo no me pienso ir para otro lado pues sí ya hombre, quédate aquí conmigo no, yo me voy a quedar no me va a quedar ya lo está esperando allí el otro ya lo está esperando allí con los brazos abiertos me imagino que el otro porque no creo que se vaya así de por puro gusto si se va es porque tiene otro hombre si ya me imagino con que me engañaba que andaba aquí en mi propia cara si estaba con él no me imagino estando afuera ¿no? y espero que sea solo uno porque no le va a hacer uno a uno lo mismo y al otro lo mismo oiga no juegue con los sentimientos nosotros tenemos sentimientos también no seas así comportarte hombre si usted yo no sé conmigo no le faltaba nada yo no sé qué es lo que anda buscando pues sí ay Dios mío con usted no se puede sinceramente es que sí se puede pero usted también comporte como una mujercita ya deje de andar de casa en casa vámonos para la casa y ya estuvo y además sabe que si dice que ha andado sinvergüenza si es no sinvergüenza este hijo que estoy esperando es suyo hijo que es mío estás embarazada mi amor estás embarazada voy a ser papá voy a ser papá mi amorcito cuánto te quiero bebé mi amor no te quiero golpear no te quiero golpear estás bien veniste mi amor si quieres te llevo chineada mi amor estoy contento no hagas fuerza mi amor en serio hijo de papá uuuh tato ojalá pues no llegue riquity tarde o sea si hijo pero bueno voy a hacer que mi coro esté feo feo con lo que la llevo está riquity contento yo no voy a querer pero una vez a piercerla que se sirve para el maldito como si ¡Ah! Ya te digo, ¿de cuál? ¿Un alcancer, no crees? No, ¡salante! Es lo que yo sé que miro el pan más llorín ¡Salante! ¡Ay! ¡Que trabuas nascan ahí a pegar! ¡Que buena patrocito! ¡Que buena patrocito! ¿Cómo está usted? ¡Ay! ¡Mire, señor! Ellos me dijeron que eran los patrocitos la vez pasada, mire! Ustedes son los que andan engañando ¡Este señor me hizo que yo le amaré a los zapatos! ¡Andan engañándolo a ella! ¡Ese señor me usó este manto para limpiarse todo! ¡Todos los solos! ¡Es Indita, pero también se merece respeto! ¡Aprendan del señor Varela! ¡Todo caballero! ¡Aprendan cosas buenas, hombre! ¡Ay, señor! ¡No me toques! ¡Pues, señor! ¿Cómo andas? ¡Indita! Le quitó una peluda allí el... Le quitó la peluda el... ¡Señor! ¡Señor! ¡No ves que le llevo una peluda a la hija del patrocito! ¡No! 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 El patrocito lastimosamente se ha ido! ¡No! ¡Pues, no me lo estoy matando al respecto! ¡Le queremos dar una noticia, pero totalmente grave! ¡Sí, patrocito! ¡Este niño no me dejaron hablar! ¡Déjenla que hable! ¡Déjenla que hable! ¡No, señor! ¿Cómo ha estado usted? Pues yo ya... ¡Yo iba a visitarte! ¡Le queremos dar una noticia grave! ¡Ay, que le llevaba una riquitibruta a usted y a la muñecita! ¡Miren! ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Ah, gracias! ¡Fíjese que yo! ¡Ah, la verdad! ¡Mire, mire! ¡Este hijita! ¡Este hija iba a disculpar que yo le cuente cosas que me están pasando! ¡A mí me pasan unos problemas! ¡Ya me lo está preocupando a usted! ¡¿Qué le está pasando?! ¡Este! 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 ¡¿Por qué, señor?! ¡Este! ¡¿Por qué esta riquitibrita? ¡Se acuerde, mi patrocito! ¡Es que mi hija! ¡Es que mi hija! ¡Este! 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 ¡Me ayude, la casa! ¡Ay, señor! ¡Ya la anduve buscando! Y ya le podría ... ¡Ay, patrocito, por el ret nos siento! ¡No me logro! ¡No me ponga así! ¡Ay, señor! ¡Ay, que con el esse! Por el cispoz, yo ya los estaba empezando querer, porque casi tienen la edad de mi champallata! ¡Entonces, yo por eso! ¡Usted ven! ¡Sea ruido, señor! ¡Ay, señor, no seas tan muy bueno! ¡Se day-recoachino, consonforas! ¡SEN las cuantas novenan, Imperial, acres de que os lo subí ¡oy no se vaya a presentar al trabajo! ¡Yo lo comprendo! le voy a pagar lo del día yo entiendo pero la verdad es que piense que ya ahorita no hay nada que hacer ya lo hicieron que se vaya a estacionar por ahí no está la molestando que vaya para su casa estamos pero primero digo yo le voy a aparecer por ahí porque los chamacos a veces se agarran si yo tengo mi chimpayata que a veces se me enoja si va ratito ya está bien ay señor no me coman los frutos son para las niñas de ellos ay no 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 se preocupa si patrocito ay mi patrocito ay mi patrocito dijeron solo maltrato no voy a llorar hombre de amiga la que está perdida si señor dijeron a ustedes muchachos malditos si señor no se preocupe esa hija va a aparecer señor vamos a quedar con la mangoniada vamos a quedar con la mangoniada dalo porque anda todo chunco mira que te cuenta cuénteme a ver no ya me voy a dar duro con tu amiguito pues con el que anda haciendo bromas contigo ajá ay que la vamos a dar y que pues dejemos esto por la paz porque usted sabe que es mejor así va seamos socios aunque yo le quita el poste caporal pero más allá ay que no lo va no 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 mejor no mejor no peleemos este es el bastón de la suerte es mejor quedarnos así ay 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 mira be mira be mira be pues si mira pues mirame que yo te voy a dar duro ahorita ay te voy a dar duro ay te voy a dar duro ay te voy a dar duro ay ay